Música Muy buenos amigos, ¿cómo están? Estamos acá en uno de vosotros del canal Y hoy voy a... bueno, a grabar otra red de review, otra review antigua Y en este caso nos toca a Battle Stadium Dawn, ok Dragon Ball Z, One Piece y Naruto Vamos a leer Y bueno, este juego va a superar la prueba, no lo sabemos Pero vamos a disfrutar de una buena batalla, ¿sí? Bien Batalla entre cuatro de estos es simple, es como un Super Smash Bros, ¿sí? Tenemos varios personajes de ambas series Por ejemplo, tenemos a Luffy, a Zoro, a Nami, bueno... A un montón, digamos... A Majin Buu, a Picoro, a Cell, Sakura, bueno... Gara, entre otros... Pero bueno, en este caso voy a elegir a... vamos a cambiar un poco... voy a elegir a... a Gara Gara contra Goku, contra Luffy Y contra Chopper, ¿sí? Hay un montón de escenarios, tenemos de Naruto, de Dragon Ball En este caso voy a elegir... eh... Corporación Cápsula, ¿sí? ¿Este juego tiene caídas de FPS? No, no tiene Pero va a bajar los FPS a unos... treinta... cuarenta FPS porque... eh... es de cuatro, ¿sí? No, no tiene caídas de juego final, eh... baja a cincuenta y cuatro, cincuenta y uno... Los controles para son definitivos es el Y y la X... y ahí como están viéndolo... jaja... No estoy haciendo mierda, básicamente... Es como un Super de Mass Bros, básicamente... Eh... tiene esto que se llama Burst, que es más... Los controles son buenos, yo los jugué en PS2, la versión japonesa y... no hay problema... Y ya terminé en KO, salí ganando yo, por supuesto... jaja... Eh... por supuesto, este es el Gara de Naruto de la primera parte, o sea... No es el Gara de Naruto Shippuden, sino que es el de Naruto, ¿sí? Igual que Goku, por ejemplo... No parece Goku normal, bueno, etcétera... Eh... Naruto acá, por ejemplo, tenemos el de la primera, ¿sí? Esa cosa que es lo mismo... Naruto de la primera temporada, ¿sí? Después está Naruto Shippuden, después sigue Naruto Shippuden todavía... Hasta... hasta la guerra entre los dos... La guerra contra Madara y todo eso... Y después termina, ¿sí? Y después tenemos Boruto, pero... Entre general, esta es la primera parte... Siguiente juego salió en el año 2006, chicos... Naruto recién había salido en esa época, así que... Por ende, no está mal... Bien, vamos a hacer una batalla más... Para... Para... Convivir... Si el juego pasa 60 FPS... Lo vamos a hacer con un solo personaje... O sea que era... La CPU... Acá vamos a sacar directamente me voy a Battle... Pero Battle acá... Hay un modo que es para uno solo... A este es un modo más que nada... Es como una especie de arcade... Pero acá está donde se juega solamente uno... El juego va fluido... Sí, no, no... O sea, no... No hay duda... En japonés, así que estoy viendo... Está bien... Y ahora vamos a ver si iba a 60 FPS... Uno solo... Eh... Cuatro iba a dar caída... Un poco de caída tenía... Pero se iba moviendo fluido... Igual, ¿no? O sea... 50... 55 FPS... Pero acá vamos a ver si ahora va bien... Voy a elegir a Majin Buu... Contra... Eh... Gohan... Bueno, pequeño... Gohan adolescente... Sí... Pequeño... El escenario hay un montón... Como estoy diciendo... Tenemos de Naruto... De One Piece... Eh... Pero voy a elegir los de Dragon Ball... Porque me gustan bastante... Ahorita sale el tiempo, por ejemplo... Se ve excelente... Este juego es muy, muy bueno... Porque es un crossover entre varias series... Tipo como es John Force ahora... En esta época... Que también incluye a los mismos personajes... Más o menos... Pero bueno... Naruto viene... El actual, ¿no? No sé jugar muy bien a esto... Bueno... No sé cómo son los controles de batalla... El definitivo es así... Con el círculo y el cuadrado... Y el Gohan ahí... Quedó con chocolate hecho mierda... Y ya está... Y bueno... Salí ganando... Están viendo... Las caídas no... No son muy... Muy visibles... Digamos... O sea... No tiene tanta caída... Pero bueno... En general... El juego paso a la prueba... Sí chicos... Es un juego que... Que tiene mucha polenta... Por si no es un juego antiguo... Y yo la verdad... Eh... Yo si ustedes quieren probarlo... Me acuerden que tienen que... Que... Que bueno... Tener una consola más o menos... Buena... Sí... Eh... Para jugarlo... Se puede jugar en Playstation 2... Y también se puede... Acá se puede ver... Por ejemplo... Los modelos de personajes... Que pasa tal cual... En Budokai Tenkaichi 3... Por ejemplo... Estos para resetear... Estos para tirar el zoom... Ahí por ejemplo... Se ve a Sasuke... Si... Tenemos varios... Eh... Rog Lee... Ahí se ve bien... Muy bueno... 60 pps... Esta parte... Igual que Tenkaichi 3... Lo mismo... Buena biografía del personaje... Y bueno... La verdad... Se ve muy muy bien... Fotográfica... No es el mejor juego que hay... De Dragon Ball... Porque no... No es lo mejor... Pero... Eh... Algo así... El juego en general... Va muy bien... Y va fluido... Supera la prueba... Si chicos... Por supuesto... Supera la prueba... Y por el dios Freezer... Que el juego... Va a 60... A 55 FPS... Pero no tiene caídas... Básicamente... O sea... No va a tener FPS... En medio de la batalla... Eh... Así que bueno... Un juego más que supera la prueba... Un juego que me gusta mucho a mí... Y bueno... Que ustedes también le pueden gustar... Claro que estos juegos... Los voy a estar subiendo todos... En un link de descarga... Lo cual... Los voy a estar dejando en media... Y después de subir a mi propia página... Ya que estoy preparando... A armar una página... Ahí para subir... Todas las descargas... Que subamos a partir de ahora... Incluyendo las que ya había subido... Durante unos años atrás... Así que vamos a tener... Todo el contenido... De lo que yo estoy grabando... En el canal... Muy fácil... Muy sencillo... Y estamos cerca de los... Cuarenta y siete mil... Eh... O sea... Estamos ya casi... Llegando a los cincuenta mil... Y estoy muy agradecido... Voy a estar armando... Un montón de cosas nuevas... Eh... Veremos que estamos haciendo... Esto es simplemente... Un video más... Y nos vemos en el siguiente video... Yo... Recuerden que si yo tengo alguna... Alguna complicada semana de su video... Subo una o dos veces a la semana... Bueno... Nada más... Muchachos... Nos vemos en el siguiente video... Denle like... Compártanlo... Hasta el próximo video... Adiós...